Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, yeah Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah No te vayas en sentimiento, no me arreglamos, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando No te vayas en sentimiento, no me arreglamos, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Yo quiero Yo quiero Yo quiero El sonido Yo no quiero No te vayas en sentimiento, no me arreglamos, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Yo quiero 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 No contigo, R-R-R, conmigo ¡Ja! Da, 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 dale ¿Cómo dicen mentales? Alineense Se siente bien Contigo, baby, yo me siento bien Si tú te sientes bien Olvídate del mundo, tú también No te vayas en sentimientos No me vengan, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Te solo ando buscando Chukucha, 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 chukucha Chukucha, 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 chukucha Alineense Chukucha, 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 chukucha Chukucha, 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 chukucha Chukucha, 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 chukucha